Mañana en punto vamos a cambiar de tema porque Carola Garrido nos va a comentar lo que está pasando con la investigación de la muerte de un cantante de música urbana que está siendo investigada como un robo con homicidio. Sin embargo, Carola, su familia tiene una teoría distinta de lo que podría haber ocurrido. Buenos días. ¿Cómo estás, Carina? Muy buenos días. Una teoría totalmente distinta, sobre todo considerando que los objetos personales que él tenía y que eran de gran valor, entre ellos algunas cadenas de oro, por ejemplo, fueron encontradas en el mismo lugar y, por lo tanto, ellos desestiman de esa forma que haya sido un robo, sino que piensan que más bien fue un crimen por encargo, por envidia. Se trata la víctima, en este caso, de un cantante urbano, un cantante de trap muy joven que tenía solamente 26 años y a quien le estaba yendo muy bien en el ámbito musical. ¿Qué fue lo que sucedió? Parte de los hechos quedaron plasmados en el registro de una cámara de seguridad donde se aprecia cómo llegan dos vehículos, descienden dos sujetos y uno de ellos carga inmediatamente un arma de fuego, apenas se baja del automóvil. Segundo, después, entraron a una barbería donde se encontraba este artista porque tenía una presentación esa noche, por eso se estaba ahí arreglando y por eso además portaba estas cadenas de oro que nosotros mencionábamos. Y lo que ocurrió inicialmente era que había un vehículo estacionado afuera que era de alta gama y que era de propiedad del hijo del dueño de la barbería. Ellos pensaron que la intención era robar ese automóvil, sin embargo, en medio de toda esta situación habrían intentado también robarle estas cadenas de oro a un cantante que es bastante reconocido, por lo menos en redes sociales, en internet. Bueno, ¿qué pasa? Finalmente allí se da la muerte de este hombre quien es alcanzado por una bala, él es llevado rápidamente a un centro asistencial, sin embargo, muere en el camino producto de la gravedad de sus lesiones. Escuchemos parte de las declaraciones que entregó su pareja, quien es madre además de un bebé de solamente ocho meses, habían sido padres hace poco y ahí ella insiste en su declaración en que esto habría sido un crimen por encargo y por envidia. Yo espero que se haga justicia, que vean el daño que hicieron, que me dejaron sola con mi hijo de ocho meses y nada, que se haga justicia, él era bueno, estaba recién empezando a surgir en la música, en su sueño y nada, pues me lo arrebataron, me lo quitaron. Se supone que a él lo asaltaron, pero mágicamente aparecieron todas sus cosas, entonces a él no lo asaltaron, a mi marido lo vendieron, lo quisieron matar, no sé quién, pero la persona que lo hizo va a pagar, sea como sea, se va a retorcer. Que andaba con muchas cadenas ese día, andaba con mucho oro, pero por eso te digo, o sea, si hubiese sido un asalto de partida no aparece su oro. Claro, y es eso precisamente lo que hace pensar que no habría sido simplemente un robo, porque de hecho finalmente se llevaron algunas cosas desde el interior de la barbería, pero nada de tanto valor, nada muy significativo. Como decíamos, se está investigando este hecho y para la familia, ellos quieren tratar de hacer todos los intentos porque la investigación vaya por el lado que ellos mencionan. Dicen que el hecho de que uno de los delincuentes pasara la bala de alarma apenas desciende del auto también apoya esta tesis que ellos tienen. Escuchemos más declaraciones con respecto a este caso, esta vez en voz del dueño de la barbería, del padre del dueño de la barbería, donde ocurrió todo esto. Las dos personas que tienen, que es mi hijo y un amigo de él, se escaparon. Y ahí después que ellos salieron se escuchó el disparo, en el cual se lo dieron a este muchacho que es amigo y cliente de mi hijo. Bueno, una investigación que recién comienza, como decíamos, este joven había sido padre hace poco de un niño que actualmente solamente tiene ocho meses de vida. Así es que, bueno, ellos esperan que se logre aclarar esta situación, la familia, para saber si se trataría de lo que ellos piensan, que es un crimen por encargo y por envidia. Claro, vamos a ver si la fiscalía acoge esta teoría que tiene también la familia y si la indagación avanza en ese sentido. Muchas gracias, Carola. Buenos días.